Salvador del Solar y la grave acusación contra el Congreso por denuncia constitucional. La coalición congresal pretende saltarse lo que manda la Constitución con el objetivo de concretar a toda costa una acusación constitucional contra el ex primer ministro Salvador del Solar para inhabilitarlo de la función pública. El ex ministro ha pedido a la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso archivar la denuncia constitucional en su contra por la disolución del Parlamento el 30 de septiembre del 2019. La razón es que ya vencieron los cinco años para poder someterlo a un juicio político. Ese plazo se cumplió justamente el 30 de septiembre de este año. Escuchemos el argumento de Salvador del Solar. Como es de público conocimiento, yo cese en mis funciones como presidente del Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2019. Es decir, que al 30 de septiembre de 2024 se cumplieron los cinco años que la Comisión Permanente tenía para presentar una acusación en mi contra. Esto quiere decir que el plazo ha caducado y quiere decir también que como ha sucedido repetidas veces en años anteriores, la subcomisión de acusaciones constitucionales se encuentra obligada a archivar de inmediato las denuncias constitucionales en mi contra. El juicio político contra el ex ministro acumula tres denuncias constitucionales, una de ellas presentada por la denunciante en serie Patricia Chirinos, quien se opone a que este caso sea archivado. Es prerrogativa del Congreso continuar con una denuncia constitucional incluso si el antejuicio político ha prescrito, ya que esta prescripción se limita exclusivamente a ese ámbito y no afecta al juicio político, escribió en su cuenta de X Patricia Chirinos. El abogado constitucionalista Luciano López, quien es el abogado defensor de Salvador del Solar, manifestó que existe un informe de opinión consultiva de la Comisión de Constitución del 2007 que precisa que el plazo de caducidad del juicio político es de cinco años. Dicho informe en sus conclusiones señala lo siguiente. En el caso del antejuicio político por delitos funcionales, al término del plazo caduca la prerrogativa de la antesala congresal, habilitándose la jurisdicción penal para procesarlo. Por tanto, el Congreso debe remitir las denuncias en el Estado que se encuentran al Ministerio Público. En el caso de juicio político, concluye la posibilidad del Estado de sancionar faltas graves. Los informes de opinión consultiva son vinculantes para los congresistas, pero en caso de que insistan con acusar a Del Solar, Luciano López anunció que interpondrá una demanda de amparo. No tengo otra alternativa que ir a la justicia constitucional. Sería muy absurdo porque desconocerían el propio criterio parlamentario, comentó. El abogado constitucionalista Omar Cairo, por su parte, manifestó que Del Solar estaría en su derecho de cuestionar en el foro judicial una posible acusación constitucional. Y como el Tribunal Constitucional lo ha establecido, los jueces de amparo pueden privar de eficacia los actos del Congreso, explicó. Bueno, está claro que el plazo está vencido, pero es probable que el Congreso empuje estas acusaciones constitucionales contra Del Solar de forma irregular porque lo que menos les importa es la legalidad, lo que va a concluir con un recurso de amparo ante el Poder Judicial que terminará dándole la razón al ex-premier frente a este abuso del Congreso.